Mi nombre es Amanda Bradín, soy Gerente de Aseguramiento de Servicios Central en Telecom Argentina. Soy egresada de la Universidad de San Andrés, de la Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones. Cuando estaba buscando un posgrado, me decidí por este teniendo en cuenta que es un posgrado orientado a gestión, pero específicamente en la gestión de este tipo de industrias. La maestría fue para mí una experiencia sumamente enriquecedora. En lo profesional me dio herramientas para analizar este negocio y para interpretar un contexto que cambie a gran velocidad. Por otro lado, me permitió también construir vínculos con profesionales, profesores y con colegas con los que sigo en contacto. Esto me permite intercambiar experiencias, así como también tener distintos puntos de vista sobre algunos temas. Confiero que la maestría fue clave en mi formación y desarrollo.